En reunión con entidades competentes, los comerciantes del terminal de transporte hacen un llamado para que no se traslade de lugar este embarcadero, ya que con ello se pierde el comercio y la economía del sector. Estamos tratando el tema de la permanencia del terminal de transporte aquí en el sector comercial, y el impulso que tenemos que darle a este sector, toda vez que la mayoría de empresas se nos están yendo de la parte comercial. El comercio no puede quedar aislado de Barranca Bermeja, el comercio solamente no puede ser trasladar o llevarse los locales para otras partes como está pasando ahorita, hay que darle un impulso a todo el sector que está durante muchos años impulsando la economía de Barranca. El POT es uno de los elementos esenciales para poder definir este tema. El POT debe contemplar todo lo que es la ciudad en su entorno y esperamos que con los transportadores que hacen parte de los intermunicipales y una comisión que se está armando aquí en el hotel, podamos como vender la idea de que es viable el terminal de transporte en el sector. Finalmente el llamado es para no dejar perder la economía y desarrollo del puerto petrolero.